Ya gana millones a la semana que tiene la manera de solventar gastos, de solventar salarios a otros compañeros empresarios que tienen un local pequeño, un local en el cual se menciona que tenemos gastos que van de poco en poco, porque todos sabemos que esos gastos de 500, de 1000, de 1500, de 2000, son gastos que pesan y que pesan mucho. Entonces las realidades diferentes que cada persona tiene, pues obviamente no nos permiten ver el panorama claro o el panorama que todos viven, porque vuelvo a mencionar, no la misma realidad del empresario que ya gana millones de pesos o que es dueño de alguna cadena de comercio, al empresario minorista que va apenas juntando para los salarios y para todos esos gastos que requiere un negocio.